El pasado 15 de diciembre se canceló una presentación de Marco Antonio Solís y a pesar de que su equipo dio a conocer que se debió a un inconveniente con su equipo, esta semana salió a la luz que en realidad fue porque el cantante se encuentra hospitalizado. En una entrevista para intrusos, las hijas de Marco Antonio Solís confirmaron que su padre se encuentra en un centro de atención médica, mi papá se hirió y está en el hospital y estamos rezando por su recuperación y ya se está mejorando poco a poco y con el tiempo ya va a poder estar estable. Las hijas de Marco Antonio Solís no dieron detalles de lo que le pasó a su papá, pero comentaron que no fue muy grave. Asimismo, señalaron que saben que está estable, pero desconocen que tuvieron que hacer los doctores por la salud de Marco Antonio Solís. Es que la verdad ni nosotros sabemos, no nos han dicho nada, nos quieren decir en persona. A pesar de que las chicas no dieron información detallada, la periodista Aurora Valle comentó de forma extraoficial que se dice que Marco Antonio Solís se encuentra estable, pero que fue intervenido quirúrgicamente, pues al parecer tuvo un desgarre brutal en uno de los tendones de la pierna. Hasta el momento es lo único que se conoce, pues el cantante no ha tocado el tema y en redes sociales solo ha promocionado sus conciertos para este 2019. Fuentes, YouTube, Intrusos e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!